No sé cuánto tiempo me he quedado en el plano Pero este corazón se queda en tu mano Baby, no me esperes Dame un beso más que esto me duele Besame, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Baby, tengo el alma deshidratada No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te beso no recibo nada Sé que la vida no es cuento de hadas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra El labra cadabra Cuando se va de la discoteca Usa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Si uno ve así enemigo Tomo, tomo para olvidar El espejo dice comida Abajo desde la mañana La vida así no es sana Esperando que se me pase como pase Hace, hace tiempo busco resultados Y me crucé sustancias Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo Luego yo me dije Que este no era el modo Pero volví Como hacen todo bueno Casi todo Es difícil navegar Cuando está dentro de lo Difícil confiar Dando las manos No te agarra en el COVID Besa, 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 ven a más No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy porque soy Estoy mirando a mi ciudad Arriba del labio Un titil a las clintinas Tengo quien me va a cuidar En mi viaje concreto En el medio de su pena Esa noche me abrigo Y juraba que era mejor Pero me dio la parda Va a caer comiendo mi alma Quiero el mundo entre sus palmas Besame una vez más Falta la calma Cinco de mención Vamos a la alba Ahora brillamos Pero no esencia Estoy en descenso Paso a la rampa Mi corazón buena Y mi mente muy flanca Por eso perdono Tu mal de que el alma Hoy te suelto Estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Perdiéndolo Corro en círculo Como post malón Dime si te veo Antes que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuerdo Te pinto cuadros Tengo melodías Para que lo nuestro Siempre sea terno Bésame, bésame, mi amor No sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy Porque soy Porque soy Y ese bebé Que te fallé Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Y ahora me ven Que esperas de mí Si a ti te di Como a nadie le di Si a ti te vi Como a nadie yo vi Bésame, llámame Bésame, sálvame Tiempo Sabes Si me besas Me sanaré Te pido el último kiss Me desalmo Baby, dámelo Aprovechemos el hoy Aprovechemos el hoy Estoy cayéndome De cielo Solo necesito Un beso Mami Me pongo de pie Perdí la cabeza Y con ella la fe La droga es más pura Y ahora que probé Es esa cintura Pintura Y logré Bebé Ya sé que fue Usted La casa que me bajoné Me dejé el corazón frío Bajo en nieve Escribiendo tu nombre Parto de la pared Baby, yo lo perdí todo Aquí estamos jugando Por la night Te estuve pensando Te tapé Te borré De mi ser Y no sé Cómo hacer Pero no estaré al tanto De ti De los mensajes que vi De mi movie Esa una actriz Solo necesito un kiss Bésame, besame, mi amor No sé cuánto tiempo me va Aprovechemos el hoy Hoy porque es hoy Hoy porque es hoy